Itapúa se une en la lucha contra las adicciones con la inauguración del nuevo centro de tratamiento. Este año el lema es el lema internacional dispuesta por las zonas unidas es las personas primero. Basta de espiritualizar, basta de esconder la adicción, basta de esconder el problema. Yo creo que este distrito, este departamento lo entendió mejor que nadie. Lo entendió mejor que países hiperdesarrollados y eso se plasma en este proyecto. Creo que eso es histórico y todos los que están en esta mesa y todos los que están presentes en este ancho, también el representante del gobernador, quien no mencioné, van a quedar para la historia. Ustedes, como hijo Nelson, no se imaginan lo que es recibir todos los días la visita de padres de familia, de profesores, de distintas escuelas primarias, secundarias, privadas, oficiales, rogando por un lugar en donde tratar a sus hijos. Y la tristeza que nos da a nosotros desde la Secretaría Nacional de Antigüedogas decirles que no tenemos ese lugar, porque realmente es una carencia de nuestro sistema de salud. Sin embargo, en este distrito, en este departamento, van a decir sí, y van a recibir seguramente a personas de otros lugares y eso no tiene preso. La salud es fundamental y está científicamente comprobado que la adicción es salud, es un problema de salud y hoy en día muy cerca de los problemas de la salud mental. Con la puesta en marcha de este nuevo centro de tratamiento y la colaboración de diversas instituciones, Itapúa da un paso importante en la lucha contra las adicciones.